hola chicos que tal están y estamos en otro vídeo en el tablet en maiza entonces estamos con un nuevo parkour este es el primero, bueno es el primero y el que voy a sacar este ha trabajado por nex26, todos los cuales se trata torre de asustores con las matas pues no es y es matas a ver coño o qué yo pensando que esto era un parkour que no es si nada en fin a ver que es como la resta y no se exactamente que empezó el mapa Alejandro Gucce ha intentado nadar en la lava bueno 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 heeeey y yo bien sé en tu de suero o de la vida y las y la y la y la y la No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vale, ahora sí que yo no lo voy a poner jamás. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde? La regla de juego Keep Inventory se actualizó a Trubu. Yo juego así, guardo. Ah y también. Voy a coger la alcuna, por eso voy a morir una alcuna. Y después una. ¿Quién va a meter? 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 ¿Quién va meter? ¿Quién va a meter? Gracias por ver el video